La misma fuente señala que los vietnamitas gastan más de 900 dólares cada minuto para utilizar estos servicios, centrados principalmente en banca móvil, billetera electrónica y pago digital. En el sudeste asiático, los usuarios de los países como Filipinas, Indonesia y Singapur dedican cinco horas cada día usando aplicaciones y para Vietnam, esta cifra es de cuatro horas por día. En 2022, solo usuarios de dispositivos móviles con Android pasaron más de cuatro billones de horas usando aplicaciones en ese año y alrededor de 83 millones de horas en Vietnam. El hábito de uso de aplicaciones contribuye a impulsar el desarrollo de las empresas de tecnología digital.